Salmo 73, Salmo 73, Mismor de Asa, un salmo por el Levita Asa, Dios es verdaderamente bueno con Israel, con los puros del corazón. En cuanto a mí, mis pies casi han descarriado y en un instante mis pasos habrían sido arrastrados, pues envidié a los pardandistas cuando vi la tranquilidad de los malvados. Pues no hay malestares previos a su muerte y su salud es buena, no tienen parte en la faena de los hombres, ni se afligen como los sordos mortales. Por esto visten arrogancia como una gargantilla, sus cuerpos se envuelven en violencia y sus ojos afloran por las grasas. Superaron las ilusiones de su corazón y se ebularon y hablan perversamente de la opresión. Y de lo alto hablan ellos, disponen su boca corta al cielo, mientras que su lengua caminan sobre la tierra. Por eso su pueblo se vuelve aquí y bebe de la rebosante copa de envenenadas aguas. Y dicen, ¿cómo es posible que Dios sepa? Hay conocimiento en el Altísimo. Mira, estos son los malvados, siempre tranquilos y han logrado mucha riqueza. Ciertamente en vano he purificado mi corazón y lavado mis manos en culturitura. Pues me afligí todo el día y me reprimenda vino cada mañana. Si hubiese dicho, lo contaré tal cual es. Y es aquí que hubiera vuelto a revertir la generación de tus hijos. Y cuando medité para comprenderlo fue injusto a mis ojos, hasta que llegué a los santuarios de Dios y percibí su final. Solo los coloca sobre los lugares resbaladizo, los arrojas a la oscuridad. Como se han vuelto desolados en mi instante. Tocaron a su fin y fueron consumidos por terrores. Como un sueño al despertar, mi Señor desprecia su imagen en la ciudad. Cuando mi corazón fermentó amargado, mi mente se abusó, fue necio y no comprendí cómo un animal fue contigo. No obstante, siempre estuve contigo. Tú sostuviste mi diestra a orientarme con tus consejos y después de recibirme con honor. ¿A quién tengo en el cielo fuera de ti? Y cuando estoy contigo, nada deseo sobre la tierra. Mi carne y mi corazón anhela a Dios en la roca de mi corazón, mi porción por siempre. Ve aquí que todos los que están lejos de ti perecen. Se cercenas a todos los que descarrían de ti. Pero en cuanto a mí, la proximidad de Dios es muy bien. He puesto mi confianza en mi Señor, Dios, que pueda narrar todas tus obras. Salmo 73